COALEMOS 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 o Coalemo era una deidad menor o entidad en la mitología griega, cuyo nombre antiguamente se usaba para designar a una persona como ignorante o insensata. De hecho, como deidad, este personifica este atributo que solo logra afectar a los hombres, puesto que los dioses no pueden prevalecer en la ignorancia. Aunque no esté del todo esclarecido, Coalemo se atañe a que fue un descendiente de Nyx, la diosa de la noche, sin intervención masculina o bien unida al erbo. En mitos clásicos, la participación de Coalemo se reduce a ser más que nada un concepto, aunque en la obra de Aristófanes Caballero se le hace una breve mención como un dios de los brutos y que al parecer es despreciado por gran parte de la gente, ya que es temido por aquellos que gozan de la riqueza y el pueblo tiembla ante su nombre. Esto se debe a que la falta de comunicación o el desconocimiento por la ignorancia que éste promueve es la causante de conflictos o incluso a posterior de la guerra.